¡Suscríbete al canal! Aquí todo tiene su precio Con amenazas te tapan la boca Ellos aprietan pero nunca ahogan Te tienen por los huevos No tienen nada que temer Y mientras crean que son libres Nunca se plantearán Que su vida es una mierda Que nunca tuvieron nada Que solo han sido usados Para tener trabajo sucio Y esta es la llama que entiende la fecha No calculasteis bien las consecuencias Y le robasteis todo No tienen nada que perder ¡Nada que perder! ¡Nada que perder! De las hostias recibidas Han ido perdiendo el miedo Ya no disparan las balas Mejor que salgan siguiendo El juego no ha terminado Otro cogerá la rienda Ese quiere ser esclavo ¿Dónde está la diferencia? Y os vuelven a llover las hostias Sois vosotros los que vais A reconstruir todo vuestro Y si queréis seguir comiendo Os tendréis que agachar Ahora que os den por el culo La mayoría que los ha despechado No se dan cuenta que es la misma mierda Si esto es lo que quieren Esto es lo que van a tener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!